Durante el fin de semana la Policía Nacional Civil reportó la detención de más de 250 personas por infringir la ley seca, además de la localización de estupefacientes en los centros nocturnos que realizaron los operativos. Según el ministro de Gobernación, las drogas que se incautaron fueron ubicadas en basureros, por lo que se está haciendo una investigación, ya que se tiene conocimiento que hay clientes que llegan a ofrecer productos ilícitos. En ese lugar se pudo encontrar en un basurero una serie de colmillos, posiblemente sea cocaína, quiere decir que ahí se consume también, o hay gente que llega ahí, o hay clientes que llegan a ofrecerse esos productos ilícitos y la gente bajo efecto de esas drogas cruzado con el alcohol provocan situaciones más complejas, más complicadas e incluso han habido muertes en la zona 9 a raíz de que salen de estos lugares donde amanecen las personas ingiriendo bebidas alcohólicas y también desafortunadamente tenemos evidencia de drogas. Barrentos aseguró que con el operativo realizado el fin de semana dio luz para realizarlo en otros lugares, por lo que continúan con las diligencias para que se cumpla con la ley seca. Según Gobernación, en los centros nocturnos hay actos reñidos con la ley seca y hasta fallecidos se registran durante la madrugada. Además, añadió que la denuncia ciudadana les ha hecho ver que hay lugares que propician hechos de violencia.